en un solo lugar hay 10 cascadas como esta que ustedes están viendo aquí atrás mío en el valle del Cauca a 30 minutos del corregimiento de Fenicia se encuentra un lugar que la única palabra que encontramos para describirlo es vida, estas cascadas son demasiado especiales, ya que su agua viene directamente de unos nacimientos que se encuentran kilómetros más arriba lo que la hace un agua virgen y con todos sus minerales, o sin antilla el hombre que las descubrió después de 16 años de ser propietario de este lugar, ahora él vive muy infeliz, incluso asegura que sus cascadas lo rejuvenecieron, ahora sí, vamos a conocer el paraíso, las cascadas de José Natilla, en nuestro valle del Cauca lo que tenemos es magia y este lugar es uno de ellos, bienvenidos a las cascadas de José Natilla el lugar que tiene, bueno póngale cuidado porque no son 10 cascadas hoy conociendo, don José nos da la noticia de que descubrió una cascada nueva y ya son 11 cascadas que tenemos para conocer, vamos a conocer tan maravilloso lugar para llegar donde José Natilla debemos iniciar toda una travesía de aventura recorriendo paisajes maravillosos al final del video les mostraré como llegar con cada detalle, después del viaje, por fin, llegamos a la casa de José Natilla aquí apenas nos íbamos a preparar él nos dio panelita con queso porque necesitábamos fuerzas, también nos dio chuba directamente del árbol y así comenzó la travesía, comenzamos a recorrer, José Natilla es un líder es un guía turístico sensacional porque nos enseña cada detalle él conoce este lugar como la palma de su mano y caminando dentro de la propia selva uno se da cuenta de lo hermosa que es nuestra madre tierra ya en ese punto se escucha el agua bastante fuerte estamos aquí justo llegando, llegando a las cascadas a la primera de las 10 que hay eso que pensábamos que era 10 y vaya sorpresa don José ha descubierto otra y 11 cascadas y después de 15 minutos de caminada entre la selva verde llegamos a la majestuosidad de la primer cascada y hemos llegado a la primera de las 10 cascadas que vamos a conocer el día de hoy son 10 cascadas hermosas como estas que vamos a conocer es increíble increíble ver el poder ver la naturaleza en su máximo esplendor seguimos con este maravilloso recorrido que apenas se está calentando porque apenas llevamos la primera cascada ya estamos en la parte de arriba aquí podemos observar como cae el agua con toda su presión con toda su potencia y el camino el canal de agua esto definitivamente no hay palabras para describir tanta hermosura bueno estamos ya en la segunda cascada llegó la hora de entrar verdaderamente en esta aventura va a intentar subir hasta allá arriba justo donde estamos esto se ve bien brutal pero vamos a intentarlo ay que fría que está el agua pero que delicia ojalá no se me vaya a mojar mucho el micrófono vamos por arriba oh se ve más fácil verte abajo bueno oiga nunca te dice que voy a llegar a caminar por la subida de una cascada lo logramos lo logramos estamos de acá arriba entonces don José wow que maravilla que le manito va para arriba miren estoy para arriba no es que es una cosa impresionante es una locura total este lugar que maravilla estamos en el cielo literalmente estamos en el cielo oh hola perrito como estáis tenemos la compañía de Firulay Firulay al volante guau 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 no es que definitivamente el que venga aquí queda enamorado queda maravillado porque es un lugar que lo transporta a uno a la paz a la tranquilidad a la verdadera conexión con la naturaleza con la naturaleza definitivamente quiero invitarlos para que vengan a conocer este lugar para que vengan a visitar las cascadas de José Natilla una cosa es verlo en la pantalla pero otra es estar aquí y vivir vivirlo en carne propia sentir el agua sentir la tranquilidad es mágico mágico brutal eso eso es la soledad estamos en la tercer cascada oiga un gusto un placer definitivamente estar aquí esta cascada Don José la llama diamante jaguar dice que es diamante porque el diamante es relacionado con la elegancia y el jaguar porque es relacionado con el poder a todas les tiene su nombre definitivamente Don José entrega la vida total para cuidar y para proteger con muchísimo amor esta reserva natural que es una belleza total como la ven pues tercer cascada y seguimos explorando vamos que apenas estamos calentando hemos llegado a la cuarta cascada no estoy maravillado estoy sorprendido la verdad no esto es increíble es increíble tienen que venir tienen que venir a conocer este lugar porque los enamora totalmente es maravilloso es no sé cómo explicarlo hemos llegado a la quinta cascada esto se llama el refugio de amor y bueno vamos a descender para ir a verla más de cerca pero miren nada más ustedes apriesen maravillesen con esta espectacular vista que nos regala este maravilloso lugar por acá abajo por acá es pura aventura veas acá usted tiene que volverse un guerrero un escalador para poder apreciar y para poder conocer más cerca las cascadas lo bueno es que don José tiene todo previamente calculado él tiene todo con sus cuerdas para que usted pueda acceder a estas maravillas tengo un poquito de frío pero solamente un poquito bueno con ya el saludo con ya la invitación a que vengan a conocer este maravilloso y mágico lugar acá hay división de aguas o sea son donde explora el agua acá más arribita y se van componiendo los hilitos y paso a paso va agrandando el caudal pero es agua netamente de nacimiento ella explora en toda esta región bueno pero algo muy interesante que todos queremos saber es cómo encontró porque usted fue la primera persona podemos decir ¿cierto? que lo exploró ¿cómo fue esa historia don José? a ver yo yo vivía en Tuluán y tenía una casa allá y tenía trabajadores vendía natilla y un montón de cosas luego me dio cáncer nueve años con cáncer luego me adivin luego llegó la pandemia y me vine a trabajar yo hace 20 años tengo esta finca y por 16 años estuvo guardado esto yo estaba trabajando acá cuando llegó un señor y me dijo vamos a traer una herramienta de allá abajo entonces yo me vine a acompañarlo y entonces inmediatamente empecé a descubrir esto y les voy a confesar una cosa aquí en secreto que no lo sepa mucha gente me enloquecí por completo ¿por qué me enloquecí? porque no tenía plata vivía solo y empecé a publicar que tenía un proyecto de turismo y ¿saben qué? ya llevo 3 años y poquito de estar en esta locura eso impulsando y por supuesto dando a conocer a las personas porque este territorio está muy poco explorado son muy pocas las personas las que lo conocen y es increíble que en el valle del Cauca tengamos una maravilla como esta 10 cascadas en un solo lugar increíble bueno ya son 11 ¿no? más de 10 cascadas porque hay muchas que son dos en una lo que pasa es que cada ser humano ve lo que quiere ver y oye lo que quiere oír mucha gente sabía de esto pero no le habían dado la importancia en cambio llegó este pechito y dijo este es un tesoro vamos a disfrutarlo y aquí estamos a disfrutar la vida esperándolos vengan vengan eso es sigamos sigamos esperando y esta pequeñita que vemos aquí se llama la bebé porque es una de las más pequeñas esta también es cascada doble porque vemos aquí baja ya verdaderamente venga y les muestro rapidito les voy a mostrar miren pues esta la cascada desde la parte de arriba voy a bajar lo que más pueda arriesgarme para mostrarles esta toma tan genial vean pues ustedes y estamos en la cascada número 7 pero estamos grabando desde toda la mitad de la cascada porque vean miren la dimensión nada más que tiene es muy 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 grande que belleza una hermosura una hermosura total es una cosa increíble estar acá aquí ya estábamos aquí ya estábamos porque seguimos documentando esta maravilla natural y estamos y estamos en lo que ya la última cascada la verdad tienen que venir a visitar este maravilloso lugar para que se enamoren vengan a visitar a Monsenat va a estar encantado de atenderlos de mostrarles la historia de llevarlos a cada uno de estas cascadas contarles por qué les puso el nombre que cada una tiene definitivamente es un paseo que no se pueden perder pueden venir con su familia pueden venir con un parche de amigos en pareja mejor dicho solo sola con su quera pero vengase a conocerlo también voy a traer las mascotas para que se entretengan para que se conozcan toda esta maravilla bueno no queda más que decirles que vengan a conocer las cascadas de Monsenat y yo ahora sí me voy a meter el chapuzón para refrescar para conectarme con lo que es la verdadera vida ¡qué belleza! y en la culminación les agradezco por haberme aceptado la invitación de vivir la experiencia de enterrarse uno aquí yo ya lo he hecho ¿por qué lo hago? porque yo creo que uno a través de la tierra descarga sus energías negativas y se carga de energías positivas pero no me crea tanto a mí venga venga y yo lo entierro aquí en alguna de los que quiera así que esto sí que ha sido una experiencia definitivamente que nunca se me va a olvidar estamos aquí enterrados hasta el cuello sí estamos enterrados lo que estamos haciendo es que estamos descargando nuestras energías para quedar como nuevos definitivamente hay que venir aquí donde José Natilla a desconectarnos para conectarnos para conectarnos con la vida para conectarnos con la naturaleza para conectarnos con el poder del yo soy ¡qué belleza del hogar! ¡chao! y aquí en la casa de José Natilla terminamos con esta maravillosa aventura y experiencia la invitación es para que ustedes vengan a conocer este maravilloso lugar la entrada vale solamente 15 mil pesitos por persona no es nada el precio al beneficio a lo que vamos a encontrarnos aquí en este paraíso natural que mi Dios los bendiga recuerden que estamos aquí mostrando este maravilloso lugar gracias a la Universidad Unidad Central del Valle que hace posible que hace todo para que el turismo se impulse para que el turismo se reactive recuerden que estamos a tan solo 30 minutos del corregimiento de Fenicia muy fácil llegar vamos a dejar las coordenadas vamos a dejar todo para que vengan a conocer a don José Natilla y a sus mágicas cascadas que Dios los bendiga un abrazo grandote a les informa y chao chao ahora te mostraremos cómo llegar a las cascadas de José Natilla primero estamos en el municipio de Río Frío cogemos lo que es la vía hacia Salónica pasamos el puente típico de Río Frío y dos kilómetros adelante nos vamos a encontrar el desvío a mano izquierda que es la vía hacia Fenicia seguimos recorriendo y antes de llegar a Fenicia vamos a encontrarnos este desvío a mano izquierda hay un letrerito que dice José Natilla miren para que no se vaya a embolatar continuamos el recorrido sin desviarnos para ningún lado hasta que nos encontremos con este desvío que aquí es donde vamos a tomar a mano de Grecha no se les vaya a olvidar miren bien nos vamos por este caminito a mano derecha seguimos y más adelante nos vamos a encontrar con el otro desvío a mano derecha y esta ya es la llegada a donde José Natilla hay un letrerito también ahí que les va a indicar cuando se encuentren con este broche ahí está el letrero de la CBC quiere decir que ya llegaron a las cascadas de José Natilla a la CBC